¡Suscríbete al canal! No sea muy interesante pero sea muy divertido y entretenido Y pues aquí está el trailer para que lo chequen y luego voy a decir toda la información sobre el juego Y bueno vamos a cerrar Con esta nueva historia están con armas saltando Un juego como el puzzle y acción Plataformas Y pues ahí está el video Aquí está una imagen del juego Aquí está una imagen del juego para que dejarlos Y bueno La gran serie de dibujos animados Finance y Ferb Contará con una nueva entrega para portátil de Sony Finance y Ferb el día de Duffersmears Es un título exclusivo para PlayStation Vita Desargado por Virtual Voice y que llegará este mismo año Virtual Voice creó los titulos como The Muppets O Finance y Ferb a través de la segunda dimensión Ambos títulos para PlayStation Vita Traerán junto a Disney la nueva adaptación de la serie De la existida a esa serie a los videojuegos Que sea muy interesante este curiguillo De armas, plataformas, acción Puzzle de historia nos pondrá a la piel de los hermanos Quienes se enfrentarán al enemigo de su mascota El Dr. Duffersmears Que ha creado un rayo láser capaz de convertirlos Electrodomésticos en un temible ejercito Desde a través de microondas hasta gigantescas lavadoras Como añadido el camión modificado a Finance y Ferb Está descontrolado y también está arrastrando la ciudad Y como ven temo de entretener el juego Muy entretenido puede ser Digamos Durante la aventura podremos contralar a tanto Finance como Muppet Y su mascota Perry el autónico El juego seguido a la estela de los anteriores Se le da una mezcla entre acción y puzles Con un diseño adaptado a los controles de la PlayStation Vita Finance y Ferb de los filmes Se hará este mismo año de forma exclusiva para PlayStation Vita Y aquí hay una imagen de un paquete que podría ser El paquete que contenga el juego y el PS Vita Como ven Wi-Fi Una imagen del juego, el código y todo Y pues Podemos comentar si les interesa Si quieren que haga un unboxing gameplay A mi no me interesa mucho este juego pero Yo sé que a muchos les interesa la serie Quieren ver nuestras noticias Y pues aquí está esta noticia Y no había subido video porque estaba ocupado Pero aquí ya volvi Ya que ya vi que tenemos 27 suscriptores Y bueno muchas gracias Y bueno Hasta el próximo Bye Subtitulado Gracias.